Estoy tratando que vuelvas a mí para gritar que tú estás en mí Con la ternura de mi gran amor estoy tratando que vuelvas Y cada vez que tú piensas en mí la vida entera te quiero entregar En cada beso te confesaré que no te puedo olvidar Grande será por siempre nuestro amor aunque el destino hizo ser parar Y ahora que está cerca el día en que tú vendrás El corazón me lo anunció ¡Gracias! Grande será por siempre nuestro amor aunque el destino quiso ser parar Y ahora que está cerca el día en que tú vendrás El corazón me lo anunció Estoy tratando que vuelvas a mí Estoy tratando que vuelvas a mí Estoy tratando que vuelvas a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!